Como ustedes saben, la economía de Estados Unidos ha estado recuperando económicamente y se espera que este año haya un crecimiento de 2%. Entonces, se espera que cada vez tengamos un consumidor más demandante, que el consumo se recupere, que la confianza del consumidor se recupere y cada vez haya una mayor demanda por productos importados. Como lo comentó también nuestro expositor previamente, los latinos cada vez tienen una mayor presencia en el mercado norteamericano, representan ya el 17% de la población de Estados Unidos e impulsan la demanda de productos técnicos. Estados Unidos tiene una población de más de 300 millones de habitantes, entonces ahí podemos calcular un poco cuántos es el 17%, es un segmento bastante importante, nada despreciable y que cada vez tiene una mayor presencia en el mercado norteamericano. De hecho, cuando ustedes van a algunos supermercados ahora, es muy común encontrar zonas o pasillos destinados a productos de origen hispano. Pese a la crisis, los peruanos en Estados Unidos mantuvieron una sólida demanda por alimentos. En general, los latinos nunca vamos a dejar de comer a pesar de los tiempos de crisis, así que es un sector, un segmento bastante interesante, que se ha estado desenvolviendo bastante bien. Si bien ha habido crisis en Estados Unidos, tiene un PIB per cápita, o sea, un poder adquisitivo más o menos de 50 mil dólares. Entonces, es casi, aproximadamente cinco veces el peruano. Que se ha visto afectado por la crisis, han habido algunos segmentos, algunos sectores que se han visto afectados, por ejemplo, nuestras exportaciones de confecciones, porque obviamente hay ciertas prioridades para los consumidores. Pero, como lo comentamos acá, pese a la crisis, los peruanos han mantenido una demanda por alimentos sólida. La actividad inmobiliaria, que fue una de las causantes de la crisis financiera, se va recuperando también, impulsado por algunas medidas económicas que ha dado el gobierno norteamericano. Como les comentaba, hay una reactivación económica que está alentando las compras y el consumo de los estadounidenses. Y hay algo que también impulsa mucho este consumo de productos peruanos, es el desarrollo de la gastronomía. Ustedes escucharán, verán en las noticias, es común ver en reportajes la apertura de restaurantes peruanos, sobre todo en estados que incluso el expositor previamente nos dijo, New Jersey, que es un sitio donde hay muchos peruanos, hay en la costa oeste, hay en Miami también muchos restaurantes peruanos, que a su vez demandan insumos e ingredientes para la preparación de las comidas. Este es un poco el mapa de Estados Unidos y vemos aquí hacia dónde se están dirigiendo principalmente las exportaciones peruanas y por dónde ingresan. Como ustedes pueden ver ahí, la zona de Florida es la que tiene mayor participación, principalmente por el puerto de Miami. 24% de los envíos de productos no tradicionales, es decir, de productos con valor agregado, ingresan por esta zona. Luego tenemos a Nueva York, que también tiene un 12%. Los Ángeles, que es la costa oeste, tiene un 7%. Esta participación ha ido aumentando últimamente, cada vez es más común encontrar productos peruanos que ingresan a través de esta zona de Estados Unidos. De hecho, es una de las zonas con mejores ingresos en comparación a algunos otros estados. Entonces, es un poco para tener una idea de por dónde ingresan los productos peruanos con valor agregado y hay igual algunas regulaciones. Hay ciertos productos que solo pueden ingresar por ciertos puertos de Estados Unidos. Un poco aquí para ver qué productos se está importando a Estados Unidos y qué ha ido creciendo. Por ejemplo, las partidas arancelarias, que son como el DNI del producto, que involucran el grupo de pescados y moluscos, ha ido creciendo de más de 12.000 millones a casi 14.000 millones el año pasado. Hay un crecimiento constante, como pueden ver ahí, ha crecido 10% el año pasado y en lo que va del año del primer semestre ya las importaciones norteamericanas de productos hidrobiológicos ha crecido en 21%. El capítulo 7, que es por donde se envían las hortalizas, por ejemplo, el espárrago fresco, también han ido incrementándose. Cada vez Estados Unidos está demandando más hortalizas frescas. El capítulo 8, que es el que contienen las frutas frescas, también vemos ahí un crecimiento importante. De 10.000 millones ha pasado a 11.000 millones el último año. En este capítulo, por aquí exportamos mangos, uvas, paltas. El café es un rubro que sí ha caído, pero esto está relacionado un poco con el precio del producto. También tenemos los envíos en el capítulo 20, que son las preparaciones de frutas y hortalizas. En este capítulo se exportan las mermeladas, los jugos, todo lo que es pasta, todos los productos en conserva ingresan por este capítulo. Y lo importante aquí es ver que las cifras están en crecimiento, con excepción del café, como les comentaba. Cada vez hay una mayor demanda por productos importados en el mercado norteamericano. El crecimiento, la variación es cada vez más positiva. Entonces, esto también un poco que refleja lo que comentábamos, de que la economía se está recuperando, hay un mayor poder adquisitivo, un mayor consumo, y eso se ve reflejado en las cifras de importación. Hay algunas macro tendencias que sí tenemos que estar pendientes en el mercado norteamericano. Hay siempre una mayor apertura comercial. Hay una demanda por productos orgánicos, como les comentaba también el expositor anterior. Buscan presentaciones pequeñas y más económicas. Estas están buscando, como nos decía, productos buenos y un poco más accesibles. Hay un aumento de la colonia peruana, cada vez hay una mayor presencia, y en general de los hispanos en el mercado norteamericano, que son el grupo étnico de mayor crecimiento y que representan ya, como les comentaba, el 17% de la población. Un segmento que va a demandar productos cada vez más propios de sus zonas de donde provienen. Vamos a ver un poco algunas tendencias en lo que es alimentos, específicamente. Hay una preocupación por alimentarse de manera saludable. Cada vez, por ejemplo, el gobierno está tratando de incentivar un mayor consumo de productos saludables, nutritivos, con la finalidad de combatir los problemas de obesidad que se están dando en el mercado estadounidense. En vez de pizza y hamburguesas, ahora están poniendo pimientos, frutas, tomates, en fin, toma frutas y verduras dentro de la alimentación de los colegios para prevenir ese tema de obesidad, que a la vez involucra luego gastos en temas de salud. Si es que las personas tienen estos problemas relacionados. Hay un interés siempre constante por conocer nuevos tipos de cocina y sabores. En el 2012, el Channel Food indicó que la gastronomía peruana sería una de las 10 tendencias más importantes para ese año. Cada vez hay una mayor presencia de la comida peruana, un interés por productos peruanos. Hay muchos programas que también están incentivando o promoviendo algunos platos peruanos y esto ha generado también una mayor preferencia o mayor interés por buscar este tipo de alimentos. Como les comentaba, también este interés por productos con certificación orgánica, ecológicos y certificación de comercio justo está en aumento. Cada vez hay una mayor preocupación de los consumidores por este tipo de productos que crece entre 17 y 27 por ciento al año. El consumidor está también buscando buen sabor, precios razonables y bajas calorías. Por ejemplo, hay muchos reportes que indican que cada vez el consumo de bebidas carbonatadas o calciosas está en descenso y que más bien hay una preferencia por jugos, por productos más sanos, por bebidas que no estén saborizadas con cosas artificiales, sino que más bien hayan algunos productos más nutritivos. Interés por salsas y aderezos picantes y preferencias por raciones pequeñas. Como comentábamos en uno de los estudios, cada cuatro días consumidores está optando en Estados Unidos por raciones más pequeñas que sean más fáciles de utilizar, de consumir, de abría. En cuanto al tema de los principales productos exportados, en general, en exportaciones totales, hemos estado creciendo a un ritmo de 4 por ciento hacia el mercado norteamericano y en el sector no tradicional, es decir, en el sector con productos de valor agregado, hay sectores como el pesquero dentro del grupo de alimentos que ha sido uno de los más dinámicos. Cada vez estamos enviando más productos de ese sector al mercado. Ustedes pueden ahí tener las cifras, 7.300 millones en el 2013, casi 3.000 más que en el año 2009. Los alimentos mantienen su tasa de crecimiento, como ustedes ven acá en el cuadro, de 586 millones que exportábamos en el 2008, ya en el 2013 ya superamos los 1.000 millones de envíos en alimentos y eso ha ayudado a que la presencia de productos peruanos en el mercado norteamericano cada vez sea más alta. Esa es una tendencia que estamos viendo, cada vez hay una mayor presencia de productos peruanos y eso se debe también a que la calidad del producto está siendo cada vez más valorada. Los exportadores peruanos también están más preocupados por presentar un producto de calidad, un buen producto cumpliendo las regulaciones que mencionaba también nuestro expositor anterior. Cada vez hay una mayor demanda y hay una mayor, por ejemplo, preocupación del consumidor por revisar etiquetas, por revisar el producto y entonces eso hace que los exportadores peruanos deban preocuparse más por el tipo de ingredientes que usan, por la calidad del producto. Y a nivel de productos ya específicamente, los principales alimentos exportados a Estados Unidos son liderados por el esparrago fresco, que como ustedes ven ahí en el año 2013 exportamos 255 millones versus los 157 que exportábamos en el 2009. Hay una tendencia creciente para los envíos de ese producto que se han posicionado muy bien por la calidad, por el sabor, por la competitividad en el tema de precio, por la estacionalidad en que tenemos nuestros mayores niveles de producción. También exportamos café verde en grano, uvas frescas, que es un producto que cada vez se demanda en el mercado norteamericano. Ven que el crecimiento ha pasado de 36 millones a 97 millones el último año. En el tema de productos del sector pesquero, que les comentaba, uno de los más dinámicos en los últimos cinco años, cada vez crecen las exportaciones de colas de camarón, conchas de abanico. Hay también algunos filetes de pescados que no se leen en esta lista, pero que están entre los 30 primeros productos. Hay pota congelada también, ya estamos vendiendo trucha, paiche en presentaciones al vacío. Cada vez hay una mayor diversificación, una mayor variedad de productos que ingresan al mercado norteamericano. La quinoa, que es un producto que comentaba también el expositor anterior, que cada vez tiene mayor presencia y que también creo que en alguna de las preguntas se mencionaba que cada vez, o que en mayor medida se envía en grano. Ha pasado de 3 millones de exportarse en el 2009 a 44 millones ya en el último año. Entonces, es un producto que ha crecido bastante, sin embargo, la presentación en la que estamos enviando a Estados Unidos es en grano, que no es la que genera una mayor rentabilidad. Voy a enseñarles después algunos productos que se venden en el mercado norteamericano y que tienen mucho mayor valor agregado dándole algún proceso adicional a la quinoa en grano. Cebollas frescas, mangos frescos, paltas, conservas de pimiento, de espárragos, que están dentro del capítulo 20, como les mencionaba, otro de los sectores, de las líneas de productos que cada vez tienen mayor dinamismo en el mercado. Entonces, como ustedes ven ahí, las exportaciones de alimentos, a pesar de la crisis que vivió Estados Unidos, han ido incrementándose de 778 millones en el 2009 a ya más de 1.300 millones en el 2013. Se espera que este año también continúen incrementándose las exportaciones. Y de hecho, en el primer semestre del 2014, estas ya suman más de 600 millones de dólares. ¿Qué otros productos están dinamizándose en el mercado norteamericano y que no aparecían en la lista anterior? Las mandarinas, los cítricos en general, son productos que cada vez tienen mayor acogida en el mercado norteamericano. Conchas de abanico, manteca de cacao, los cacao en grano, el perico congelado, pero ya no solo en trozos grandes, sino en filetes, en presentaciones más fáciles de consumir y ya listas para el retail, para el supermercado, listas para consumir. Ahora, hablando un poco de los productos latinos o productos peruanos que están entrando al mercado norteamericano, nosotros en PromPerú tenemos una herramienta que nos permite identificar las exportaciones de este tipo de productos que les llamamos nostálgicos, porque son productos demandados por peruanos que viven en otros países y quieren consumir productos que normalmente consumían cuando estaban acá. En los últimos cinco años, la exportación de estos productos no se ha detenido a pesar de la crisis económica y crecen, tienen una tendencia creciente, están demandándose cada vez más, sobre todo en el mercado norteamericano. Los peruanos en Estados Unidos, que cada vez hay más, ya están en la tercera generación, contra los mexicanos que ya están en su séptima generación viviendo en el mercado de Estados Unidos. Y esto hace que pues haya una mayor demanda, ya son tres generaciones que hay en el mercado norteamericano, que están más asentados, que tienen mejores trabajos, mejores niveles de consumo. Entonces, esto hace que puedan adquirir productos peruanos y tener de cuando en cuando pues una comida peruana, un almuerzo peruano en Estados Unidos. Julio y diciembre son los meses de mayor demanda y, por ejemplo, las chocotejas y los chocolates han sido los productos de mayor dinamismo. Pero en esta lista van a haber productos como chifles, que ya suman en envíos cuatro millones y que han crecido 36% en el último año. El panetón, dos millones. La cerveza, más de un millón de dólares. Y dentro de estas cervezas, la cusqueña, la cristal, son los productos que están siendo más demandados. Y es muy típico que a veces cuando va un familiar de acá a visitar algunos familiares peruanos que están en Estados Unidos, ellos nos reciban a veces con su cerveza cusqueña, con su icacola o un ceviche si es que vas a Miami, ya no es tan difícil encontrar insumos peruanos para tener un típico almuerzo peruano en el mercado de Estados Unidos. Sí, los productos pueden ser más caros en comparación a los que son, obviamente, del mercado. Pero, como les decía, ya que estemos en esta tercera generación de peruanos en el mercado norteamericano, hace que seamos consumidores más asentados y con mayor poder adquisitivo. Otros productos que resaltan, la chicha morada, la doña Pepa, 65 mil dólares exportados, el cuacuá, 13 mil dólares, la salsa de guacatay, 100 mil dólares, el turrón, 82 mil dólares. Y, de hecho, hay, bueno, obviamente, como el turrón y el panetón temporadas, donde estos son más demandados. El quincón, 4 mil dólares ya exportados, que esto ha caído un poquito, pero se espera que se vuelva la tendencia a ser positiva en este año y el próximo, considerando que ya se ve una recuperación en el mercado norteamericano. Pero, como ustedes ven ahí, ya son más de 8 millones en productos que les llamamos nostálgicos y que son exportados a Estados Unidos, que son vendidos en estas tiendas que nos mencionaba nuestro expositor anterior, que son tiendas ya con productos orientados al segmento hispano, al consumidor latino y al latino en general, ya no solo al peruano, porque el peruano se junta con colombianos, con hondureños, con salvadoreños, y si prueba una cusqueña y le gusta, y si prueba un turrón le gusta, y si prueba un quincón le gusta, pues ya sabe que hay una tienda donde va a poder comprar estos productos y disfrutarlos también. Entonces, no solo tenemos que pensar en el segmento de población peruana, sino también a nivel hispano en general. Y un poco para hablar de la costa oeste de Estados Unidos, las oportunidades en algunos estados las hemos identificado a través de algunos análisis estadísticos que se han hecho en PROM Perú. Y en Los Ángeles, por ejemplo, se observa una demanda importante por paltas, por palmitos preparados, por este guacamole, que si bien es un producto que ha sido, que es más demandado por los consumidores mexicanos, al final se está volviendo parte de la dieta de varios, de americanos y de hispanos en general. Es pasta de palta, la pulpa de palta congelada también se vende bastante bien en el mercado, y que está principalmente orientada al segmento hispano, sin embargo, en el caso de la palta, ya con esta gran presencia de mexicanos, que como les decía, ya están en varias generaciones ahí, ya se ha vuelto incluso en algunos estados parte de la dieta. Cacao, banano, pota, mandarinas, arándanos, que es un producto que está últimamente muy de moda en el mercado norteamericano por las propiedades que tiene. Es un producto que en nuestras exportaciones está creciendo bastante y que se está haciendo bastante demandado. Los palmitos en conserva, las frutas en conserva en general son productos que cada vez tienen una mayor presencia, sobre todo por esta tendencia a consumir productos saludables, nutritivos, y que de alguna manera sean fáciles de consumir. Entonces, algunos nuevos lanzamientos que tenemos en Estados Unidos, no necesariamente hechos por empresas peruanas, pero tenemos una plataforma, una fuente, que revisa los lanzamientos que se hacen en los supermercados en distintos mercados. Y en el mercado de Estados Unidos hemos visto que hay algunos lanzamientos bastante interesantes, que de repente en algún momento podríamos hacerlos acá. Y ya no solo exportar la quinoa en grano, sino pizza a base de quinoa. La pasta está hecha a base de quinoa y se vende a 13 dólares 99 en el mercado norteamericano. La cancha chulpi en tres sabores, que se vende en un envase que cuesta 2 dólares 20. Las tortillas de quinoa y chía, o sea, ya no son tortillas solo de maíz, que son normalmente consumidas por los mexicanos, sino que también pueden ser a base de quinoa, y que están orientadas también a un segmento de la población que no quiere consumir productos que tengan gluten. Entonces, este es también un nuevo nicho de mercado que se podría observar. Y empezar a ver qué preferencias tienen y promover el desarrollo de productos con mayor valor agregado, como también nos comentaba el expositor anterior. No solo quedarnos en la quinoa en grano, sino irnos a los snacks de quinoa, sojuelas de quinoa, barras de quinoa. Hay incluso hasta sachets como si fueran palitos de quinoa con algún ingrediente adicional o con alguna hierba adicional como snacks. Tortillas de maíz morado, ya ven no solo el maíz como chicha o polvo, sino también como chips, como si fueran las papas, pero las tortillas de maíz morado. Acá vemos los camotes, por ejemplo, algo así es para el tema de las tortillas de maíz. Entonces, mantequilla de maní con lújuma orgánica y chía. Encontrar de repente a los distribuidores o importadores que combinan el maní con la lújuma orgánica y la chía para dar un producto cada vez con mayores propiedades nutritivas. Como les decía, ahora los consumidores están más preocupados por ver qué ingredientes tiene el producto. Y es común o más común que se den un tiempito para voltearle el envase y chequear los ingredientes, las propiedades nutritivas, el nivel de calorías, si es antioxidante, si tiene alguna propiedad nutritiva, alguna vitamina, algo beneficioso para la salud. Entonces, esa tendencia se está sintiendo fuerte y es por eso que los compradores norteamericanos, a través de las distintas opciones, que pueden ser el mismo supermercado, un distribuidor o mayoriza, va a pedir productos cada vez con mayores propiedades nutritivas. ¿Qué productos tienen bastante potencial? Pues los espárragos, las uvas, en general las frutas, las conchas, el abanico, la quinoa, los mangos y las paltas. Como les mencionaba, les menciono ahí en la diapositiva, son más de 500 partidas en el sector agropecuario y más de 100 partidas en el sector pesca que pueden ingresar libre de arancel. Esto es una preferencia, una mejora, sin embargo, como también estuvimos atentos a la presentación, hay muchas regulaciones que se tienen que tomar en cuenta para poder ingresar al mercado norteamericano. Sobre todo en el tema de alimentos, las que da el FDA o el Departamento de Comercio, para el tema de transporte, para el tema del etiquetado, hay que cumplir con que no hayan… Si decimos que estamos exportando un producto orgánico, hay que cumplir con eso, no hay que agregar pesticidas. Ahora justo acabo de recibir una noticia que han rechazado un embarque de quinoa en Estados Unidos porque encontraron pesticidas. Entonces, si estamos vendiendo quinoa orgánica, no podemos tener pesticidas. Adicionalmente, eso no solo perjudica al exportador que envió ese embarque, sino a todos los exportadores que vayan a enviar quinoa, porque ahora va a ser más exigente la aduana norteamericana para revisar que el producto esté cumpliendo realmente con lo que se está enviando. Entonces, pensemos que no solo somos nosotros, sino a nivel general todos los exportadores que se pueden ver perjudicados si es que nosotros no cumplimos con las regulaciones que exigen los departamentos de agricultura o de salud del mercado estadounidense. Aquí una lista más de productos con potencial en la costa oeste específicamente. Camarones, paltas, chocolates, frutas preparadas y espárragos. Como ustedes ven ahí, son 1.300 millones que están siendo importados por Los Ángeles, paltas, 28 millones también en Los Ángeles, espárragos frescos, 192. Y esto, ahí estamos ahí un poco tratando de abarcar cada vez más esa zona de Estados Unidos. Otros productos también que podemos empezar a ver, arándanos, cacao, mangos, las pulpas de fruta que cada vez son más demandadas como pulpa de fruta básica o también como insumo de lo que necesitan algunas empresas para producir algunos jugos naturales. O también dentro del sector gastronomía. Hay distintos puntos finales a los cuales llegaría la pulpa de fruta congelada. De hecho, acá en los supermercados cada vez también estamos empezando a ver más variedades y ofertas de pulpa congelada, principalmente la fruta que ya denomina exótica, pulpa que no es tan conocida en el mercado norteamericano. Aquí algunos productos más y el monto que es importado en Estados Unidos. Básicamente hemos visto que en la costa oeste hay tres ciudades por donde podemos llegar, San Diego, San Francisco y Los Ángeles, todas en el estado de California que está acá. Y bueno, básicamente camarones, bananas, espárragos, café, jugo de uva. En general productos que son nutritivos y que pueden ser demandados por esta zona de Estados Unidos. Lo importante de esta costa oeste de Estados Unidos y como les comentaba en un inicio es que varios de los estados que están ahí superan el ingreso promedio del mercado en general. Ahí va a quedar la presentación luego para que ustedes la puedan descargar y van a tener acceso a las importaciones que realiza cada estado de esta zona oeste de Estados Unidos y cuánto es el ingreso por hogar, el número de familias que habitan en esas zonas para que veamos un poco cuál es el tamaño del mercado y qué es una zona que no la estamos aprovechando todavía al máximo pero que podríamos poco a poco ingresar ahí con nuestros productos peruanos. De hecho, en Estados Unidos ahora tenemos cuatro oficinas comerciales que están a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y una de ellas está ubicada en Los Ángeles. Entonces, ahí tenemos un consejero económico comercial que los puede también apoyar en cuanto al tema de algún requerimiento, alguna regulación o algún contacto. Para eso es importante que ustedes sean una empresa consolidada, que tengan un RUC, que ya estén realizando alguna exportación y así será más fácil también que el consejero pueda ver los productos, pueda revisar su página web y chequear qué tipo de productos son los que ustedes ofrecen. Algunas actividades de promoción que realizamos en PromPerú en el tema de alimentos es la Feria SCA, que es la feria de cafés especiales, la Fancy Food Show que está, vamos a, en Nueva York, es una feria que está orientada más que nada en los productos en conserva, gourmet. Aquí van empresas que exportan, por ejemplo, conservas de alcachofas, tapenades, productos también nostálgicos. La Winter Fancy Food Show es la misma, pero es la Fancy Food Show, pero en la temporada de invierno se realiza, si recuerdo bien, en enero de cada año y ahí es organizada por el consejero comercial que está en esta zona. La PMA, que es una feria de frescos y que también es apoyada por PromPerú. Y hay una feria que es la Boston, que es una feria que no la hemos puesto ahí, pero es una feria para el sector de productos hidrobiológicos. Para terminar, algunos sitios de interés que pueden, donde ustedes pueden encontrar información del mercado norteamericano. En PromPerú tenemos una página que se llama CISEX, de repente ya algunos la han visitado. Acá arriba está el link donde pueden ingresar. Acá pueden hacer una búsqueda por mercado, pueden poner acá Estados Unidos y va a salir información sobre las importaciones que se realizan, las exportaciones que hacemos de Perú y varios datos de interés sobre el mercado norteamericano. Hay una opción también acá, dentro de esta misma página web CISEX, que se llama Acuerdos Comerciales. Al hacer clic en esta opción Acuerdos Comerciales, les va a salir esta página de acá. Acá hay una barra plomita y el primer acuerdo que sale es el acuerdo de Perú-Estados Unidos. Esta página la hemos creado, esta opción la hemos creado para que cuando ustedes conozcan la partida que quieran exportar al mercado norteamericano, y de hecho a varios otros mercados más, porque la información se presenta para los TLCs que están vigentes ahora, puedan encontrar qué arancel va a pagar al momento de ingresar a ese mercado. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar esta opción Acuerdos Comerciales, entramos a esta zona ploma, seleccionamos el TLC para el cual queremos conocer el arancel. En este caso yo he seleccionado Estados Unidos. Acá he puesto la partida que quiero, que en este caso como ejemplo puse la uva, y luego ponemos acá View Report y me va a desplegar el arancel preferencial que debe pagar este producto o ingresar a Estados Unidos, que en este caso no creo que lo vean mucho, pero acá dice arancel preferencial y dice cero. Entonces, la uva es uno de los productos que puede ingresar al mercado norteamericano sin pagar arancel. Como les comento, no solo es para Estados Unidos, si ustedes quieren averiguar para otros Acuerdos Comerciales como Canadá, China, Japón, Panamá, Suiza, la Unión Europea, hay varios Acuerdos ahí que tienen esta opción para que ustedes puedan revisar cuál es el arancel que paga el producto a ingresar a ese mercado. Luego, otra opción para encontrar información sobre Estados Unidos y otros mercados de interés, está la opción acá de Inteligencia de Mercados. La seleccionan y se va a abrir esta página. Y en esta barra ploma seleccionamos estudios especializados y van a encontrar aquí las guías de mercado de Estados Unidos, como que es una guía referencial con información general sobre el mercado norteamericano. Estudios especializados, donde van a encontrar no solo estudios sobre el mercado norteamericano para algunas líneas de productos, sino también para otros mercados como Canadá, Japón, Suiza, en fin. Hay varios mercados y líneas de productos. Y también los documentos que llamamos nuevos lanzamientos. Yo les he enseñado algunos, como los snacks de maíz morado, la pizza de quinoa, pero aquí en esta opción nuevos lanzamientos van a poder encontrar algunos otros productos del sector alimentos que se lanzan en mercados importantes, uno de ellos Estados Unidos. Por ejemplo, la leche de quinoa, es algo que también ya se consume en el mercado norteamericano. Es un producto que está ahí ya vendiéndose. Snacks de anchovete y langostino, salsa al barbecue de arándanos, en fin. Hay una serie de productos y combinaciones, a veces un poco extrañas para nosotros, pero que ya pues tienen un consumidor en el mercado, ¿no? Y que es importante empezar a adecuar de repente algunos de nuestros productos, darle mayor valor agregado para que podamos atender a este nuevo segmento del consumidor. Eso es todo. Espero que la información haya sido de interés.